El alcalde José Dailer Lazo prendió las alarmas al describir la difícil situación financiera que afronta el Hospital de San Antonio y aunque la cartera al parecer continúa en crecimiento, dos entidades promotoras de salud protagonizan la deuda más elevada por falta de pagos. Cada vez es más difícil, cada vez nuestro hospital local también recibe menos recursos por parte de las EPS, toca subsistir, toca luchar frente a eso porque los compromisos de los hospitales con medicamentos, con el personal, eso no da espera, con los proveedores no da espera y cada día la crisis de la salud se agudiza más y eso lo vemos en el municipio. Según el alcalde, aunque Asmet Salud y Jaosalud al parecer tienen el mayor incumplimiento con este centro asistencial, las autoridades competentes todavía no toman cartas en el asunto. No se siente el apoyo, se hacen requerimientos, se hacen las denuncias, pero no avanza tampoco el acompañamiento por parte ni de la superintendencia, del ministerio también para mirar cómo se puede dirimir esta problemática.